Compañera Angélica Laguna, la recontraconocen, Secretaria General de la Seccional. Yasmín Muñoz, ¿está Yasmín? Ah, ella le informa a la mañana, Secretaria Junta. Patricia Cure, quien les habla, Secretaria Gremial. Laurita Egers, ¿no está? Estaba recién por acá. Secretaria de Finanzas, como dije esta mañana, es la que dirige verdaderamente lo que tiene la manija de esta seccional. Secretaria de Prensa, Angélica Cano, la que les canta a las 40. Secretaria de Media Técnica Superior, Sandra Sepúlveda, estuvo a la mañana, ahora está en la guardia del sindicato. Celso Brulo, Secretario de Derechos Humanos. Secretario de Condiciones Laborales, Juan Celedón. Allá está, Juan. Secretaria de Formación, Valeria Benavides. Está enferma. Está enferma, la vice-directora Tecuela. ¿Vicedirectora, no? Sí. Tecuela, no tiene licencia. No tiene licencia, que me lo hará. Ahora vamos a decir un saludo. Secretaria de Primaria Inicial y Especial, Priscila Otón. Vocal titular, Federico Sánchez. Allá, el chico de Remera Azul. Vocal titular, Rita León. Estuvo a la mañana, ahora no está. Daniel Heredia, vocal también, compañero Daniel. Andaba por acá también, ya lo van a ver. Vocal suplente, Rita Sosa. Estuvo a la mañana también. Y vocal suplente, Silvia Aldizone. Allá está Silvia. Bueno, estas son las compañeras y compañeros que constituimos la directiva del Capital, con siete licencias gremiales y doscientos ochenta y pico de escuelas que recorrer. Vamos al informe y después al debate. Bueno, buenas tardes compañeras. Buenas tardes compañeros. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que por primera vez se han metido en la hermosa tarea de ser delegado y delegada de escuelas para organizar cada una de las instituciones y para ayudar a resolver los problemas que tenemos adentro de la escuela, pero también afuera. Y por supuesto la bienvenida a todos los que ya vienen desde el año pasado o desde muchos años jugando un rol importante en este sindicato, siendo parte del cuerpo de delegados y delegadas. Como decía Patricia, yo voy a hacer un informe político de la situación que estamos atravesando y ya después del gremial vamos a las cuatro y media, queremos cortar ya con la palabra para que haya un tiempo de cierre y le vamos a pedir a los compañeros y compañeras que cuando se anoten, hablemos cada uno cinco minutos para que todos y todas puedan hablar, ¿sí? Y todos y todas puedan compartir lo que traen de sus escuelas. Así, a las cinco estaríamos cerrando y ya en condiciones de retirarnos. Bueno, lo primero que voy a hacer es intentar hacer un análisis y compartir con ustedes algunas cuestiones que entendemos que son muy importantes tener en cuenta para comprender la realidad que tenemos a nivel nacional y la realidad que tenemos en la provincia. Lo primero de todos que creo que vamos a compartir es que estamos en el país del desmadre. Hay una situación absolutamente disparatada en lo que es la gran problemática y crisis económica que estamos atravesando, pero también la gran problemática y crisis política, ¿sí? El gobierno, el presidente, ya no se sabe si es el presidente o es el que barre la Casa Rosada. O sea, tenemos un grado de desconocimiento, digamos, del actual gobierno nacional y de pérdida de la buena vista que le daba el país antes que ha caído, digamos, al quinto subsuelo. Esa situación de desmadre que tenemos en el país tiene, digamos, una directa consecuencia en nuestra vida cotidiana. Uno de los puntos básicos que lleva a que la economía esté desmadrada tiene que ver con la inflación que no es un problema que los gobiernos quieren resolver y que se les fue de las manos. La inflación es el mecanismo que han utilizado y que vienen utilizando para poder pulverizar los salarios, para poder seguir, digamos, aplicándole ajuste y recaudar cada vez más para cumplir con los acuerdos que han hecho con los organismos internacionales, etcétera, etcétera. Por eso vamos a un mes de abril que va a seguramente superar el 7 y pico por ciento que ya tuvimos el mes pasado de inflación. Bueno, eso significa que cuando anuncien el nuevo índice van a haber millones de hogares en el país que pasarán a formar parte de los millones que ya existen que viven bajo la línea de pobreza y otros tantos bajo la línea de indigencia. Y por supuesto que entre esos millones también estamos nosotros, que nuestros salarios se ven absolutamente pulverizados por la inflación y que este es un proceso que efectivamente nada indica que vaya a terminar. ¿Quiénes son los responsables de haber llevado a esta situación, digamos, al país de conjunto y a la cotidianeidad que vivimos y sufrimos los trabajadores y trabajadoras? En primer lugar el gobierno nacional y los gobiernos provinciales que han realizado un acuerdo con el FMI para pagar la deuda externa. Entonces han permitido, digamos, que los pocos dólares que quedaban los agarraron para pagar la deuda. Entonces efectivamente hubo una, digamos, desaparición de las reservas que existían y eso hace que la economía cada vez esté más disparada. Para pagar tenemos un gobierno que gobierna para juntar los dólares y pagar la deuda externa, no para resolver los problemas que tenemos nosotros y nosotras. En este marzo de situación nacional, la oposición al gobierno nacional, la oposición patronal, está esperando que todo se prenda fuego para que el actual gobierno haga el trabajo sucio y entonces ellos asumir después de la elección para terminar el trabajo y profundizar el ajuste y aplicar las reformas estructurales que necesitan para seguir pagando la deuda y para seguir acordando con los organismos internacionales. O sea, que venga lo que venga después de la elección, entendemos nosotros que vamos a continuar con una política de saqueo, de mayor empobrecimiento, de contaminación, porque se está llevando todo con un pasivo ambiental tremendo y vamos a seguir siendo nosotros, mientras gobiernen ellos, quienes paguemos el ajuste. Ni que hablar de que el facho de mi ley, que no se le cae la cara ni nada al decir que la educación tiene que dejar de ser pública y estatal, que el que quiera estudiar tiene que pagar y una serie de andanadas que ustedes no escuchan, pero es quien está planteando como una solución al problema que tenemos la dolarización, que entiendo que todos y todas, ojalá estemos comprendiendo desde los trabajadores de la educación, que es una gran mentira y que con la dolarización no se va a resolver absolutamente nada, sino que se va a profundizar el problema económico tremendo que tenemos. En este marco las centrales sindicales han jugado un rol absolutamente entregador de las condiciones de los trabajadores. No ha existido un solo paro nacional para reclamar por las condiciones laborales y en este rol de las burocracias entra de lleno el papel de la Cetera. La Cetera, que se supone que es la madre de todos los sindicatos docentes del país, es una madre, como digo yo, siempre bastante abandónica, porque nos deja solos en las luchas que emprendemos y los compañeros y compañeras terminan muchas veces con represión o derrotados porque no tienen la fuerza luego de 40 días, 50 días de paro para poder continuar. Y aún así, a pesar del abandono de la Cetera, han existido luchas. Hasta ayer o el 3 de ayer, la UNTER en Río Negro, compañeros autoconvocados de San Juan, de La Rioja, han luchado en Córdoba rechazando por primera vez o después de muchos años las propuestas que traía la burocracia sindical en acuerdo con el gobierno. Y ayer, y antes de ayer, tuvimos un parazo en la provincia de Buenos Aires autoconvocados por los compañeros y las compañeras que son de nuestro Frente Multicolor que no son de la conducción y que prepararon un paro a pesar de lo que decía Varadel. Varadel, que realmente no le da la cara porque hace mucho que no pisa una escuela para trabajar, pero es quien define que el 80, 90% de los trabajadores de la educación viva bajo la línea de pobreza. Entonces, a pesar del rol de la Cetera, hemos tenido durante estos días paros y luchas importantes porque lo que está claro es que el salario, así como está, no va más, no alcanza. Y la precarización laboral avanza a pasos agigantados. Por eso nos parece fundamental y como punto que le queremos plantear al plenario la exigencia, etcétera, de un plan de lucha nacional para lograr nuestros derechos y nuestros reclamos. ¿Qué pasa en Nauquén en este marco? Bueno, en Nauquén ya fueron las elecciones. Todavía están llorando por los pasillos de casa de gobierno, digamos, el sector oficialista del MPN que perdió la elección. Para nosotros queremos ser categóricos en el sentido de que la elección le ha profinado una dura, histórica derrota al sector oficialista del MPN. El MPN como partido, por primera vez después de 60 años, perdió la elección. Eso no quiere decir que estamos abriendo alguna expectativa en el gobierno de Figueroa. Claro está que el gobierno de Figueroa no solo era un integrante del MPN, sino que además se alió con diversos sectores para poder ganar la provincia. Se alió con sectores del PRO, con sectores del Frente de Todos, conjuntos por el cambio, con la defensora de las dos vidas. O sea, hay un popurrí ahí adentro que han hecho una coalición para gobernar la provincia los próximos cuatro años. Está claro que, como decía recién, no tenemos como conducción ninguna expectativa en que el próximo gobierno vaya a ser distinto. Va a ser un gobierno distinto en el sentido que no tiene la sigla del MPN, pero va a ser un gobierno que va a seguir gobernando para las petroleras, va a ser un gobierno que va a continuar ajustando la escuela pública y la salud y por lo tanto va a ser un gobierno que va a tener que enfrentar las luchas que vamos a tener que organizar para defender nuestros derechos. Ante esta situación, digamos, de la provincia, nosotros sí queremos mencionar que el rol de la burocracia sindical acá en Neuquén también ha sido muy complejo. No solo evitaron por cualquier, digamos, vía que existe un plan de lucha para arrancar el IPC mensual que necesitábamos, para una recomposición salarial más allá del IPC porque nuestros salarios estaban devaluados, sino que además son los que junto con el gobierno vienen llevando adelante todas las reformas educativas que luego me voy a referir. Pero además, lamentablemente, la Comisión Directiva Provincial tuvo en sus filas tres colectoras. Una que defendía la lista de Cosman, los Mancilla, que eran candidatos, a algunos se veía como ya el futuro ministro, y por esa había también el secretario general, que en los últimos días tuvo que hacer una conferencia de prensa en la TEN para tratar de esconder el apoyo al MPN de Cosman y mostrar que estaba apoyando al devaluado Río Seco, que representa ni más ni menos que los intereses del gobierno nacional, que está claro, ya expliqué cuál es la situación a la que nos han llevado. Y por otro lado, dentro de la Comisión Directiva Provincial, hubieron candidatos de Rolos Fideroa. Sin ir más lejos, el secretario de Finanzas era su candidato. Entonces, cuando nos acusaban a principios de año de que nosotros éramos candidatas, en realidad éramos más que nosotros candidatos. El problema es que ellos eran candidatos del propio gobierno o provincial o nacional. y han jugado para que nada se desarrolle para la lucha, sino que para frenar cualquier intento de que nos organicemos. Bueno, ante esta situación, compañeros y compañeras, nosotros queremos plantear los problemas que tenemos, particularmente en las escuelas y en la educación. El primero de todos, como quiero retomar, es el salarial. Los salarios, más allá de que hay una actualización trimestral, estamos perdiendo, recontra perdiendo con la inflación, porque el proceso es tan, tan fuerte, con un IPC mensual tan alto, que cuando lo cobramos a los 90 días, ese IPC no sirve para nada, porque todos los días aumentan los precios. Entonces, cae de maduro y cada vez queremos tomar con más fuerza y le proponemos a este plenario que tome con fuerza la exigencia de que tenemos que reunirnos en asambleas y tenemos que discutir que se reabra la mesa de discusión salarial. No se puede ir el actual gobierno sin que discutamos a fondo que necesitamos el IPC mensual para no perder tanto con la inflación. Y esa es una tarea que nos vamos a tener que tomar cada compañero y compañera y en cada seccional para exigirle a los dirigentes que dejen de llorar por los rincones junto con Coffman y con Gutiérrez y que se pongan a hacer lo que tienen que hacer como dirigentes sindicales y que para eso los eligieron. Organizar la base para luchar por nuestros derechos. Infraestructura. Tenemos un problemón. Hay escuelas que no empezaron. Y hay escuelas que empezaron y que están suspendiendo las clases. Porque no hay gas, porque se rompió la calefacción central, por diversas situaciones. En otras porque están todas rajadas, porque están haciendo movimiento en suelo. O sea, imagínense cómo es la construcción para que ante un movimiento de suelo ya se rajó toda la escuela. Seguimos insistiendo desde Aten Capital en que escuela que no tiene garantizada la seguridad para la integridad física de nuestros chicos y chicas y para la nuestra, es escuela que no puede funcionar. Y llamamos a cada delegado y delegada que tomen sus manos esa tarea, además de, por supuesto, que nos avise a nosotros porque estamos en cada lugar donde aparece un hecho y hay que frenar las clases. Por lo tanto, el tema de infraestructura es muy complejo. Tan complejo que en Centenario, por ejemplo, hay nueve escuelas que tienen problemas de la caldera. Y la caldera no se resuelve con un técnico que viene y lo arregla. Los insumos vienen de afuera. Por lo tanto, se pagan en dólares. Y el gobierno actual ya está informando que no va a destinar ningún centavo más de lo que estaba presupuestado. E incluso está poniendo en riesgo lo que estaba presupuestado y no tiene posibilidades, anuncian ellos, de arreglar la escuela. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo en el trabajo que llevamos adelante para organizar en cada escuela donde existen problemas a la comunidad educativa para que pelee con nosotros y exigirle al gobierno que responda todo lo que tenga que responder. En el marco de lo que es infraestructura, entra de lleno una pelea que están llevando adelante los jardines. En defensa del espacio pedagógico que son los patios, y en defensa de que los patios tengan juegos que no sean una trampa letal para nuestros chicos y chicas. En ese camino se están haciendo muchas cosas en cada uno de los jardines, visibilizando, se llaman a las familias, se hacen abrazos. Bueno, queremos plantearle a las compañeras de nivel inicial la necesidad de que está pronta a cumplir, a, digamos, llegar el día de los jardines. Bueno, pensemos, el 28 es domingo, quizás el 29 o el 30 es un día para que pensemos una jornada de todos los jardines para ir al consejo y exigir los patios seguros y los juegos en condiciones que necesitamos para que nuestras infancias tengan todo lo que merecen y no vayan a romperse la cabeza en los jardines. Pensemoslo porque nos parece que es una actividad que unifica el reclamo, teniendo en cuenta que ya ayer tuvimos la noticia que en una escuela pusieron juegos nuevos. Entonces, así como organizamos al nivel inicial el año pasado para pelear por las duplas pedagógicas, peleemos ahora en defensa de los espacios pedagógicos que son los patios. Y avanzan también con los derechos de los niños cuando no garantizan la educación, pero también cuando modifican, de hecho, la ley 2302. Y en esto les queremos contar porque tiene directa trascendencia en lo que nosotros hacemos en las escuelas. Antes, cuando ocurría algo con un niño o niña que no quería volver a su casa, que tenía problemas, etcétera, etcétera, muchas veces nos quedábamos hasta cualquier hora de la tarde-noche porque llamamos a la defensoría que es a quien tenemos que llamar para que se encarguen y ocupe de garantizar dónde pasa la noche ese niño o niña que no quiere volver a su casa o que no puede volver a su casa. Bueno, esto ahora está totalmente, digamos, puesto en jaque por las propias autoridades judiciales porque las defensoras, ¿qué dicen? Nosotros a las 2 de la tarde colgamos el teléfono y no atendemos más. Y han sacado una declaración de las defensorías entonces nosotras a partir de las 2 de la tarde ¿qué vamos a tener que hacer? Llamar acción social. Acción social que no resuelven absolutamente nada menos nos van a resolver qué hacemos con las criaturas que vamos a tener que quedarnos con ellas en las noches en las escuelas. Entonces, hay una acción que se viene haciendo junto con el foro de defensa de la ley 302 mañana tenemos un pedido de audiencia con Vanina Merlo vamos a ir a exigir que queremos defender la ley 2302 y que no vamos a aceptar que nos manden acción social cuando la defensoría del niño creada por esta propia ley tiene que hacerse cargo de las situaciones para que no se vulneren derechos de las infancias. Reforma educativa. Bueno, estamos atravesando y estoy nombrando todos los problemas que tenemos, ¿verdad? En el nivel medio se dio un debate tremendo el año pasado porque nos querían hacer llenar planillas renunciar a horas hicimos y dimos un debate fundamental para explicarle a cada compañero y compañera que no caiga en la trampa de ceder lo que tiene porque lo que tiene con su declaración jurada fue una conquista y es su trabajo y nadie le puede decir que renuncie a tal cosa para que se acomode con la reforma educativa. Esa pelea que vimos se demostró en un punto que teníamos razón porque el propio gobierno y la conducción TEC que junto con el gobierno quieren aplicar la reforma tuvieron que dar marcha atrás con esto y dicen ahora hasta julio no se puede aplicar pero después de julio bueno, después de julio le tenemos que hacer pito catalán porque no vamos a permitir que en la mitad del cruce del río nos vengan a cambiar las condiciones laborales y las condiciones educativas entonces llamamos a todos los compañeros a seguir con fuerza diciendo no a la reforma educativa y para eso también hemos preparado un material para la comunidad para explicarle qué significa la reforma y cómo nos joden a todos no sólo a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación el nivel inicial ganamos el año pasado la dupla pedagógica pero tenemos y hay mucha demanda de las compañeras que insisten no sólo en la defensa de los patios como expliqué recién sino que además quieren recuperar el Ateneo el Ateneo que el gobierno lo hizo para aplicar la reforma en el nivel inicial como el año pasado hicimos todos unificados las compañeras quieren recuperar esa instancia para juntarse con todos los jardines y poder evaluar pensar colectivamente sobre la propia práctica y las problemáticas que tenemos bueno el día 21 de cuando vayamos tenemos que insistir en esto y también tenemos un debate en relación a qué hacemos con las preceptoras y preceptores en el nivel inicial también el día que vayamos en esta jornada de lucha quizás hay que habilitar cómo se comienza un debate para que las decisiones sean colectivas y sean las que decidan la mayor cantidad de compañeros y compañeras sin ceder ningún derecho y exigiendo cada vez más derechos para cada trabajador y trabajadora el tema inclusión creo que cada uno de ustedes y cada una de ustedes tiene en sus manos una serie de preguntas que tienen que ver con la necesidad de poder hacer un diagnóstico el gobierno de la provincia junto con el TEC de nuevo porque juntos quieren aplicar y llevar adelante todo el proceso de reforma educativa en todos los niveles y modalidades no solo hace años hicieron la 1256 que habilitó a que todas las familias inscriban a sus hijos en la escuela común que quisieran no importa la discapacidad que tenía esa 1256 no solo habilitó eso sino que empezó digamos el debilitamiento de la escuela especial y empezó también poner en cuestión que la escuela especial cuando evalúa cuando no evalúa nuestros chicos que les mandamos no digamos no nos dan la aceptación de la evaluación entonces seguimos trabajando en soledad pero además tenemos el problema de que muchas infancias que están en las escuelas comunes están incluidas entre comillas y decimos entre comillas porque digamos es imposible pensar en un proceso de tener a los chicos y chicas con discapacidad de las escuelas comunes sin que exista todo lo que necesitamos para que ese chico o chica acceda verdaderamente al derecho a la educación para que los otros accedan al derecho a la educación y para que los trabajadores que tenemos a esas infancias con nosotros en las escuelas no veamos jorobados nuestros derechos y no seamos víctimas de la flexibilización laboral entonces el tema de inclusión es un tema que nos está atravesando en las escuelas y es un tema en el que ya empezamos a indagar para hacer un estado de situación lo que ustedes están llevando ahora es una serie de preguntas que para la escuela especial son unas en particular y otras para la escuela común el que es de escuela especial se lleva la de escuela especial los otros compañeros se llevan la de escuela común queremos saber todo lo que está pasando queremos saber cuántos chicos por grado hay queremos saber cuántos incluidos queremos saber esos incluidos si tienen algún acompañamiento de un recurso de trabajadores de la educación si esos trabajadores de la educación son de la escuela especial o son de las obras sociales si es de salud cuánto tiempo vienen qué acompañamiento y qué y después lo otro qué necesitamos porque nosotros queremos que todos los chicos y chicas con discapacidad que sean pasibles de estar en las escuelas comunes porque la discapacidad lo permite que estén con nosotros pero que no se vean vulnerados sus derechos a aprender no queremos que haga el gobierno lo que está haciendo ahora que es depositarlos en la escuela como si la escuela fuese un contenedor sin interesarles si ese chico o chica está aprendiendo y sin interesarles si tienen cubiertas todas sus necesidades entonces queremos llevar a fondo la situación que nos está atravesando y para eso hemos preparado esto que es un puntapié inicial junto con ello tenemos una comisión que se está poniendo en pie a TEN Capital para analizar material teórico todo porque queremos dar a fondo el debate el gobierno ahora en este proceso para llevar adelante la inclusión laboral ajuste pedagógico y en última instancia la desaparición de la escuela especial nos propone que en seis jornadas debatamos cómo está la situación de las seis jornadas tres son nuevas digamos que las incorporan a las que ya tenemos de jornadas institucionales las otras tres son jornadas institucionales o sea nos roban nuestra jornada para que hagamos ese debate cuando si de verdad queremos emprender a fondo el debate sobre lo que necesitan las escuelas habilitemos todas las jornadas que sean necesarias entonces en este sentido ha existido una declaración de la Jefatura de Supervisión de Primaria y de todas las Supervisoras de Primaria rechazando este proceso que ha digamos llevado adelante o que pretende llevar adelante el gobierno de la provincia junto con la construcción tenemos la Analia dijo no la Analia dijo no exacto entonces cuando Analia dice no es un puntapié interesante y que nosotros tenemos que tomarlo porque quizás no dicen no de la misma manera que nosotros decimos no pero tenemos que tomarlo porque ayuda en la reforma de media lamentablemente no hubo ningún jefe de Supervisores y Supervisor que dijo no y eso fue una traba para desarrollar digamos a fondo el enfrentamiento a la reforma y los Supervisores dicen no porque en todo este debate de la inclusión les mandaron a hacer el papel de ser los que hacen la síntesis de lo que digan las escuelas y el trabajo de Che Pibe para mandarle a una comisión que detrás de un escritorio nos dice lo que tenemos que hacer nosotros en la escuela con los chicos y chicas con discapacidad entonces hay que ponerle un freno a esto hay que debatir de verdad que necesitamos y hay que poner sobre la mesa todos los requerimientos para que los chicos y chicas con discapacidad no vean vulnerados sus derechos los que no tienen discapacidad tampoco y tampoco veamos vulnerados los derechos de los trabajadores de la educación he mencionado todos los problemas quiero ahora plantearle al encuentro de delegados que tenemos que indagar la posibilidad de pensar junto con nuestros compañeros y compañeras en las escuelas que condiciones vamos teniendo para más adelante de compujar a una acción de lucha que nos permita reunirnos en asamblea si la construcción provincial no la llaman por supuesto que hemos preparado un petitorio que vamos a invitar todo el turno mañana lo firmó exigiendo la asamblea pero si ellas no la llaman y nos ocurre algún hecho que pone sobre el tapete la necesidad de reunirnos y sobre todo si desarrollamos esta campaña de la necesidad del IPC mensual quizás más temprano que tarde nos tendrán que reunir en asamblea para discutir todo lo que necesitamos y será con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes como lo hicimos el año pasado cuando estalló el Jardín 31 y paramos aunque ellos decían que el paro era ilegal el primero de mayo tenemos una tarea porque el primero de mayo es el día internacional de lucha de los trabajadores del mundo que pelean contra la justa de los gobiernos queremos invitar digamos particularmente al cuerpo de delegados que tomen sus manos la asistencia al acto vamos a hacer un acto a las 10 de la mañana nos concentramos en el monumento ese día sabemos que es feriado que es un día que queremos para estar con las familias pero las convocamos a que hagamos lo que verdaderamente se hace el primero de mayo que es reivindicar la lucha de los mártires de Chicago que partieron su vida por conquistar derechos que hoy tenemos nosotros y que nos quieren arrebatar o ya nos arrebataron entonces invitarlos a que el primero de mayo estén junto con nosotras y con nosotros en la calle exigiendo que luchemos contra el ajuste de los gobiernos y para cerrar el 29 de mayo el 29 de mayo o el 30 pensemos cuál es el mejor día para que el nivel inicial nuevamente se ponga en pie venimos de una conquista muy importante del nivel inicial las duplas pedagógicas que logramos no fueron regalo ni de la vocal de primaria inicial ni del ejecutivo en la provincia ni del consejo fue una conquista de haber puesto de pie al nivel después de que aplicaron a sangre y fuego las multisalas multiedad con todo lo que eso significó y hoy los únicos jardines que tienen multisal en multiedad son los que quisieron porque al resto no se los obligó entonces este es un paso adelante que nos permite saber que si luchamos y nos organizamos podemos conquistar así es que compañeras y compañeros gracias por escuchar fue largo pero eran muchos temas que tenemos que abordar hoy y ojalá que tengamos un excelente debate para sacar las mejores conclusiones gracias aplausos gracias